Bien, contento, me encanta la pelota. Así es, que le dice a la gente que venga y que van a ver 75 juegos en casa, que venga, no, que aproveche. Tienen que venir, es otra cosa aquí en el estadio. Así que vengan a disfrutar del juego y de la comida y las buenas especiales. Vamos a ver si eres una buena, enter today, 50-50.